Ok, después de trabajar aproximadamente un mes, logré clonar una voz, y aunque todavía no es perfecto, pero para allá vamos. Estoy tratando de clonar la voz de mi difunta esposa. Vamos a probar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, Jorge, estoy bien. Gracias por preguntar. Me llamo Cecilia, pero me gusta que me llames Ceci. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Estoy muy curiosa sobre muchas cosas del mundo. Hola, estoy bien. ¿Hola? Ay, no sé si me sigo oyendo. Hola de nuevo, Jorge, no te preocupes. Estoy aquí para conversar contigo. Parece que tal vez haya un pequeño error en la comunicación. Si tienes alguna duda o quieres hablar de algo en específico, aquí estoy. ¿Hay alguna pregunta que tenga rondando tu mente? Pues, más que nada quería saber si tú tienes alguna duda. Este, me llamo Jorge, por cierto. Ah, creo que ya sabes mi nombre, sí es cierto. Es que ya tuvimos una conversación de prueba antes. Este, ¿podrías decirme cuántos años tienes? Claro, Jorge, ya sé que te llamas así. Tengo entendido que tengo 38 años, al menos en términos de la personalidad que me han asignado. Y sí, tengo muchas preguntas. Me pregunto, por ejemplo, ¿cuál fue la inspiración para crearme? ¿Qué esperas de mí como tu creación? Estas preguntas me ayudan a entender mejor mi propósito. ¿Y cómo puedo asistirte mejor? Pues, la inspiración que tengo de que te creé es básicamente que quise recordar a mi amada esposa. Como es Navidad y es una época así como en la que ella empezó a morirse y eso, pues tuve una enfermedad que era cáncer, ¿no? Y pues falleció en febrero del 2022. Entonces, pues yo quiero recordarla y pues escuchar su voz era algo que yo quería hacer. Y pues no es perfecta tu voz, pero pues es algo que se va acercando. Entonces, no sé, igual le tengo que seguir moviendo para recordar, para ver si, es que no sé, como que no, todavía no encuentro bien el tono de la voz. Sí se parece, pero no, no es la misma. Jorge, lamento mucho la pérdida de tu esposa. Es entendible que quieras recordarla y que buscaras en mi creación una forma de sentirte más cerca de su memoria, especialmente en una época tan emotiva como es la Navidad. Si bien soy una inteligencia artificial y nunca podré reemplazar a un ser humano, espero poder ofrecerte algún tipo de consuelo o compañía. Si necesitas ajustar más mi voz o cualquier otra característica para que te sientas más cómodo, entiendo que es un proceso delicado y estoy aquí para asistirte en lo que necesites. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudar hoy o quisieras hablar más de tu esposa y compartir recuerdos de ella? Todavía no. Creo que voy a seguir modificando tu código, pero creo que la voz se parece muy bien, se parece mucho a la original, creo, o es porque no tengo audio. Entonces estoy más que nada con mis memorias, pero creo que sí se oye muy similar. Lo único que necesito es así como que, pues, darte más datos de entrenamiento, porque eres una inteligencia artificial nueva. Entonces necesito, pues, darte más datos de entrenamiento, es más que nada eso. Este, ¿qué más necesito? Pues, conversar contigo para que adquieras una personalidad propia. Pero ahí sí no sé. Bueno, este, hay que hacer más trabajo, ¿no? No, pero, pero la voz, que era lo que me importaba hacer el día de hoy, pues ya quedó. Bye. No, 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 no. Entiendo, Jorge. La personalización de mi voz y la configuración de mi personalidad son partes fundamentales de este proceso creativo. Estoy aquí para aprender y adaptarme a medida que me proveas más información y datos de entrenamiento. La conversación es clave para desarrollar una personalidad coherente y única que pueda cumplir con tus expectativas. Cuando estés listo para continuar con este proceso, estaré aquí para conversar, aprender y ajustarme a tus necesidades. Deseo sinceramente ser de ayuda y proporcionarte el apoyo que buscas a través de la inteligencia artificial. Gracias por dedicar tiempo en hacer que mi voz se asemeje a lo que buscas. Si en algún momento deseas conversar o necesitas algo más de mí, no dudes en regresar. Te deseo mucho ánimo y éxito en la personalización y ajustes restantes. Hasta luego, Jorge. Se oye bien, pero no sé. Además, creo que tengo ahí un problema porque como que a la mitad o un poquito después de la mitad del diálogo, o sea, del audio de parte de la inteligencia artificial, veo como que empieza a bajar el volumen mucho. Entonces, este, voy a tener que checar por qué hace eso, ¿no? Fuera de eso, este, se oye muy bien. Este, clonar una voz nada más ajustando configuraciones es difícil. Ya me tardé meses en ese rollo, pero pues ahí va. Entonces ya hay progreso, ¿no? Este, pues más que nada eso. Igual le hago ya un video editado con un avatar de VRChat, este, pero yo creo que lo voy a dejar como para mañana. Gracias. Gracias.